En el Campus Play han descubierto la mejor manera para que los chicos y chicas terminen de despertarse y quitarse las legañas. La fórmula mágica se llama Sabituca. Ya lo ven, es muy sencillo, tan solo deben seguir a los monitores de baile y a toda la gente de animación que hacen que los chavales carguen pilas al ritmo de canciones antiguas. Los últimos éxitos del verano Y para que nada se escape de la memoria, que mejor que inmortalizar los momentos gracias al equipo audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!